La Embajada de Estados Unidos informó que el narcotraficante tamaulipeco Jorge Costilla Sánchez, alias el COS, exlíder del cártel del Golfo, se declaró culpable de una conspiración internacional de narcotráfico para distribuir cocaína y marihuana en ese país. La intención de Costilla es colaborar con las autoridades estadounidenses en aras de reducir su castigo por varios delitos relacionados con la distribución de droga en esa nación. El COS fue detenido por la Marina Armada de México el 12 de septiembre de 2012 y fue extraditado por la extinta PGR a la Unión Americana el 30 de septiembre de 2015.